Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Carta a los Hebreos, Capítulo 12, Versos 18 al 19 Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. En efecto, tan terrible era aquel espectáculo que el mismo Moisés exclamó, Estoy aterrorizado y tiemblo. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sion, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza, cuya sangre derramada es más elocuente que la de Abel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios.